El consumo bajo de frutas y verduras es un factor de riesgo de que aparezca este sobrepeso y obesidad dentro de todo este contexto a mí me gusta mucho resaltar siempre que las ingestas más superfluas las ingestas de menos calidad nutricional no las solemos encontrar siempre entre horas a qué me refiero a la merienda a la media mañana que acabas tomando la mayoría de veces snacks poco saludables ya sabéis siempre suelo utilizar el mismo dato porque en España no tenemos estadísticas muy concretas de cuáles son los perfiles de la merienda y cuáles son los perfiles de la media mañana pero tenemos un estudio danés que analiza que el 78% de las opciones que se hacen entre horas son poco saludables que la gente se tira a los bizcochos a las galletas a las barritas de cereales azucaradas a la chocolatinas no incluso a las veces está aburrida la gente y va a la máquina de vending y se saque incluso un refresco azucarado no cómo podemos combatir o cómo podemos desplazar estos alimentos poco saludables entre horas donde es una una ingesta conflictiva pues incluyendo alimentos que sean más más sanos ya sabéis que lo típico no lo típico que se ha hecho siempre son las frutas y los frutos secos digamos es lo cómodo lo convencional culturalmente y lo que hemos recomendado en los últimos años las nutricionistas ya lo sabéis lleva en tu bolso las almendras tienen tu puesto de trabajo nueces lleva contigo avellanas no sabes qué llevarte un plátano dos mandarinas unas ciruelas todo eso estaría genial preguntan también por aquí carmen snacks o frutas deshidratadas sí por supuesto pueden pueden valer igualmente como siempre os digo tened en cuenta también que la fruta deshidratada a mí me parece que es más práctica en situaciones en las que podáis ir tasados de peso o porque os pueda interesar la vida útil larga pero si es una ingesta planificada creo que es mejor la fruta fresca os pongo dos ejemplos prácticos que es para mí una ingesta planificada todos los días voy a salir de casa mientras voy en el coche o mientras voy en el transporte público me voy a tomar una pieza de fruta yo ahí creo que puedes contar con la disponibilidad de una fruta fresca te vas hoy me llevo un plátano hoy me llevo unas mandarinas hoy me llevo incluso algo diferente una zanahoria lavada como os dije de la propia caja ahí puedes llevar el fruto fresco porque porque creo que partes desde el escenario en el que estás en casa y puedes optar el producto fresco no no creo que sea complicado cuando me parece que es más práctico recurrir a la fruta deshidratada o al fruto seco aunque el fruto seco tiene propiedades diferentes lo puedes llevar todos los días cuando quieres dejarlo en el mismo sitio ahí creo que es práctico en el mismo sitio o en el mismo contexto yo por ejemplo antes del confinamiento que viajaba mucho más y sobre todo cuando yo grababa en barcelona los programas de la tele lo que llevaba siempre en la mochila en la mochila del ordenador era yo siempre llevaba fruta deshidratada porque porque no quería preocuparme siempre llevar la fruta fresca luego a lo mejor iba a estar todo el día en la mochila en barcelona y yo no quería que se pusiese mala sabes porque a lo mejor un día se me olvida a lo mejor se ha dado un golpe en el camino y por lo tanto voy a tardar más en cambio yo iba y con mis ciruelas secas con mis pasas o con un mango deshidratado algo así y no te tienes que preocupar de nada no ya está directamente tú ibas con tus ciruelas siempre están en la mochila como hay gente no que siempre siempre las lleva en el bolso o en el caso del contexto las deja siempre en el trabajo yo tengo en el trabajo ahí está pues en aleris que tenemos en aleris tú abres el armario de aleris no 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 lo abráis a ver si va a haber un paciente y nos va a abrir ahí la despensa y nos va a saquear los anacardos y nos va a saquear las frutas deshidratadas pero pues ahí tienes frutos secos y frutas deshidratadas porque es tu escenario de trabajo sabes que es un lugar más o menos estable y que por lo tanto puedes ir a siempre va a estar ahí esa esa reserva porque en algunas dietas no se recomienda comer verduras de alto índice glucémico cocinadas pero crudas sí lo que sucede es que cuando tú cocinas una verdura o incluso una fruta tiendes a hacer más digeribles esos azúcares y por lo tanto la velocidad de absorción de esos azúcares mejora esto se ve mucho por ejemplo con las zanahorias que si te las tomas crudas van a ser mucho más saciantes se van a absorber más lentito te van a llenar más van a estar más crujientes no es decir si tú quieres hacer un plato más encaminado a pérdida de peso o alcanzar peso saludable si si es tu objetivo tiene más sentido a lo mejor que utilices la zanahoria en el contexto de mira me la llevo entre horas mira la rayo y la pongo en una ensalada etc etc el mismo alimento la zanahoria pero si yo lo quisiera utilizar por ejemplo para ganar peso o incluso para que los deportistas puedan incluir más cantidad de verdura sin que les llene claro yo no le diría lo mejor el deportista ve comiendo zanahorias si necesito nos imaginaos que lleva dos horas nadando y digo llévate zanahorias para después pues no porque se muere de hambre no le voy a dar algo como más energético o si le quiero dar la zanahoria a lo mejor lo que voy a hacer es cocerla y hacer una crema de zanahorias para que para que en la crema quepan seis zanahorias y a cucharadas junto con una patata se las esté comiendo sin darse cuenta ahí estamos jugando con la cocción y estamos jugando con la masticación si tú a un plato le facilitas la asimilación calentándolo hirviéndolo cociéndolo horneándolo vas a ver que se absorba más rápido también te sube más el azúcar como se dice o tiene más índice glucémico sí sí tiene más índice glucémico pero recordad y como dijimos en el primer directo para una dieta o para una dieta de alegazamiento para una dieta saludable no nos fijamos en el índice glucémico el índice glucémico es una variable muy simplista muy 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 simplista y aislada de hecho al índice glucémico vino a sustituirlo otra variable más interesante que era la carga glucémica el índice glucémico nos habla de con qué velocidad se absorban los azúcares de un alimento y luego está la carga glucémica que te habla no sólo de la velocidad sino también de qué cantidad de azúcar tiene ese alimento no os pongo un ejemplo hay alimentos en los que se absorbe muy rápido el azúcar pero que apenas tiene azúcar ese alimento no que más te da por ejemplo que la calabaza tenga un índice glucémico muy alto si apenas tiene azúcar y en cambio hay otros alimentos que no se absorben tan rápido pero que luego tienen mucha cantidad de hidrato de carbono y que hay que considerarlo no que tienen mucha carga y a lo mejor una patata cocida tienes que considerar que aunque no tiene mucho índice glucémico tiene mucha carga glucémica eso es lo que tenemos en cuenta muchas veces en nutrición pero aún así esto tener en cuenta que sólo nos habla de alimentos aislados nadie se toma los alimentos aislados te lo sueles tomar con aceite te lo sueles tomar con proteína te lo sueles tomar en una preparación te lo sueles tomar en un contexto concreto no hacemos las dietas acorde a la carga glucémica no nos fijamos en el índice glucémico de cara a hacer dietas de sobrepeso y obesidad si alguna vez habéis escuchado que hay personas que han seguido una dieta del índice glucémico y han perdido peso es simplemente que han empezado a comer más sano le habrán empezado a recomendar más frutas más verduras que sí que constarán como menor índice glucémico porque tener en cuenta que tiene índice glucémico alto pues el azúcar los dulces la bollería también no pero también hay frutas y verduras que tienen índice glucémico alto pero son sanas y que no son problemáticas entonces no nos podemos fijar en una variable tan tan simplista y si tal que lo pones por aquí el índice de saciedad es una variable muy interesante está muy chula además el índice de saciedad también nos vale mucho y vuelvo al ejemplo de las zanahorias nos valen mucho en nutrición porque también puedes utilizar un índice de saciedad tanto para querer saciar o como para no querer saciar en sobrepeso y obesidad a lo mejor quieres que las personas se sacien y que no tengan hambre pero en dietas deportivas a lo mejor quieres que la gente no se sacie y pueda comer más cantidad porque si no no llega a los requerimientos que tú querías incluir preguntéis por aquí que si hay índices de saciedad sí de hecho si entráis en mi twitter la última semana veréis que si buscáis mi dieta coge a manzana por ejemplo busquéis en twitter en la publicación de la manzana veréis además que pongo una una un listado por orden de algunos alimentos por índice de saciedad en una dieta para adelgazar se debe quitar la fruta de noche pues mira no necesariamente lo primero de todas las fuentes de hidratos de carbono que hay la fruta es de las que menos tocaría junto con las verduras y las hortalizas es decir yo antes que restringir la fruta por la noche que me parece que es un alimento interesante con muchos fitoquímicos con muchos antioxidantes que llena antes me podría restringir otros hidratos de carbono por la noche es decir antes me pongo a restringir arroz antes me pongo a restringir patata pasta pan no porque no se puedan tomar de noche no sino porque está más justificado empezar a restringir por ahí que no a restringir la fruta lo que no tiene sentido y como hablábamos antes no en personas diabéticas que se restrinja la fruta y no se hayan restringido las galletas es que no tiene ningún sentido entonces porque le voy a decir a la gente no tomes fruta de noche no tiene sentido no lo que sí que te puedo decir y seguramente te recomiende sería oye intenta no meter muchos hidratos de carbono ya no sólo de noche incluso durante el día si no eres una persona activa y ya que vas a tomar o los pocos que vayas a tomar intenta que al menos sean a partir de la fruta de la verdura mirad aquí hay una pregunta buenísima que acaba de hacer truncarlos a mí a veces no me queda muy claro cuando los consejos que dais respecto a la obesidad son para pérdida de peso o para cuando ya los hayas perdido para mantener de comer saludable pues fíjate carlos en el 95% de las veces son los mismos consejos porque porque por lo general vamos a recomendar casi 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 lo mismo para una persona que esté en pérdida de peso que para luego el mantenimiento porque el perfil de la dieta va a ser el mismo va a ser el perfil de una dieta saludable en qué vamos a modularlo o en qué muchas veces lo vamos a calibrar o medir mejor en una de las cuestiones que también habéis preguntado anteriormente no que decía bueno y qué pasa con los hidratos de carbono qué pasa con los hidratos de carbono en sobrepeso en obesidad tengo que tomarlos no tengo que tomarlos tengo que restringirlos me tengo que hacer una dieta baja en hidratos de carbono tengo que hacer una dieta cetogénica no que suelen ser dudas muy muy típicas no no necesariamente qué es lo que sucede los hidratos de carbono son como el macronutriente más prescindible son el macronutriente que no hace falta incluirlo de manera necesaria de modo que cuando hacemos las ingestas principales o cuando tú haces una una dieta lo que garantizas y en lo que te preocupas es que la gente tenga sus raciones proteicas porque proteína no te debe faltar que tengas tus raciones de verduras de fruta porque la verdura no puede faltar porque cumple sus funciones y luego todas las raciones de hidratos de carbono son variables en qué varían respecto a tu actividad física si eres una persona sedentaria que no se mueve pues en tu menú no vamos a incluir una gran cantidad de alimentos ricos de hidratos de carbono que sólo te aportan energía vale os voy a poner un ejemplo de menú completamente aplicable vamos a hacer un ejemplo con carne otro con pescado otros con huevo y otro con legumbre vale si tú tomas huevo y eres una persona sedentaria tu comida puede ser un revuelto de huevos con espárragos vale tienes tu fuente proteica el huevo tienes tu verdura los espárragos y luego de postre te tomas una naranja vale ya está no pasa nada porque metas los hidratos de carbono que te puedes encontrar en la fruta o los que hay en la propia verdura como los espárragos hay muy poca cantidad de hidratos en la verdura y ya que tomas hidratos de carbono pues toma al menos los que sean sanos los que te puedes encontrar en la fruta eso sería un menú que no tiene mucha cantidad de hidratos de carbono que es lógico en una persona ya sea pérdida de peso ya sea alimentación saludable es lógico en una persona sedentaria para qué vamos a meter ahí arroz para qué vamos a meter pasta para qué vamos a meter un bocadillo para qué vamos a meter en lugar de revuelto patatas imaginaos tortilla de patatas que nos vamos a mover más que somos más activos que hemos andado más que hemos hecho deporte sales con la bici has hecho pilates sales de yoga o vas a hacer una pachanga al pádel en ese momento pues ahí sí que metes más cantidad de hidratos de carbono no pasa nada y así es como te vas modulando la dieta lo que no va a faltar nunca en tu plato o lo que no debe faltar nunca en tu plato son las verduras y la ración proteica ejemplo con carne decíamos antes pues mirad pechuga de pollo y judías verdes que hacen más deporte pues también unos cascos de patata o una patata al microondas no pasa nada ejemplo de pescado es que me voy a hacer unos boquerones con tomate imaginaos una incluso fríos cena de esta rápida unas sardinitas con tomate porque eres una persona completamente sedentaria no se ha hecho mucho más yo a lo mejor le añadiría algo más unos cogollos de lechuga algo así que sea diferente si te quieres hacer una ensalada fría pero he hecho más deporte que añado por la noche pues mira se ha hecho más deporte incluso te puedes hacer un bocadillo de eso y que sea con con pan integral pues volver a utilizar otros hidratos de carbono saludables como el boniato puede volver a utilizar la patata te puedes hacer una guarnición de arroz un vasito incluso de quinoa o cocer quinoa también en casa y luego ya me faltaría el tema de las legumbres que eres una persona que quiere comer legumbre pues el plato principal ya sabes que las legumbres si es entera viene también acompañada de hidrato de carbono con lo cual puedes hacer el plato completo lentejas jardinera ahí tienes tu proteína en las lentejas tienes la verdurita tienes también los hidratos de carbono que quieres otro ejemplo garbanzos con espinacas y no estamos añadiendo mucha más cantidad de hidratos estás añadiendo el garbanzo y las espinacas que haces más activo pues añádele patata también a ese potaje que quieres incluso restringir todavía más los hidratos de carbono pues vete a versiones no enterar de la legumbre vete a aislados me refiero a tofu soja texturizada que concentra mucho más la la proteína vale entonces para que lo tengáis en cuenta lo que es importante quiero despedirme un poco con este mensaje hay muchas veces que las frutas las verduras están sobre todo las frutas están un poco estigmatizadas o perseguidas con el sobrepeso es injustísimo que en muchas ocasiones sigamos escuchando esta perspectiva de no la fruta engorda la fruta engorda la fruta engorda y se restrinja cuando para nada está justificado restringirla cuando sigue habiendo presencia de alimentos que son completamente superfluos y que son completamente secundarios vale para llegar a una situación para estar en un escenario en el que haya que restringir fruta la dieta tiene que ser tan deplorable tan deplorable es decir tienes que tenerla tan 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 mal diseñada de hincharte eso la fruta que que es que no tiene sentido vale puede darse algún caso extremo pero no es lo normal no no es lo normal que alguien me haga en consulta y diga no yo es que me tomo 14 manzanas al día y digas ah vale pues a lo mejor tienes que tomar algunas pocas manzanas menos yo siempre y hay un vídeo en youtube que podéis ver que se llama cuánta fruta es demasiada no es una cantidad concreta es más bien un escenario concreto es decir cuándo podríamos estar tomando fruta en exceso que insisto no sucede es decir no pasa en aquella situación en la que un paciente tome tanta fruta que esté desplazando a otros alimentos que sean necesarios y no aporten los nutrientes de la fruta es decir si alguien dice yo es que siempre ceno y siempre como dos rodajas de piña dos mandarinas y un corte de papaya y entonces te das cuenta analizas tu dieta y dices mira es que por meter tanta fruta no estás metiendo suficiente proteína o te está faltando otros alimentos a lo mejor interesantes como por ejemplo las legumbres o los frutos secos es decir en ese escenario ahí podríamos estar hablando de un exceso de fruta pero es que lo digo así entre comillas porque nadie en nuestro contexto y existo tiene exceso de fruta